Luis Abinader hacía referencia a que hoy día estamos mejor que hace cuatro años, que hoy día estamos mejor que en el pasado. Quisiera que usted nos pudiera mencionar, si no está de acuerdo con eso que dice Luis Abinader, de que no estamos mejor que hace varios años, ¿en cuáles aspectos económicos y sociales usted entiende que tal vez estamos peor? Yo pienso que no estamos mejor, y empiezo por el crecimiento económico. Estamos peor que cuatro años atrás. Si vemos el tema del costo de la vida, la inflación ha sido gravísima. No habíamos tenido una inflación de esa magnitud en 40 años en la República Dominicana, con excepción de los años de crisis. 2003, 2008, con la crisis financiera global, o la crisis financiera en la República Dominicana. Por tanto, peor que antes. Es decir, ha habido un retroceso en términos de calidad de vida, poder adquisitivo en la República Dominicana, y lo que tiene que ver con desagroidos los sectores económicos. Excepción del sector turístico, sector de zonas francas, que no tiene que ver con la dinámica interna de la República Dominicana. El sector turístico, la activación de la economía mundial, la gente enclautrada con motivo del COVID empezó a viajar, no solo a la República Dominicana, todos los centros turísticos del mundo. Zonas francas, igual, Estados Unidos, aumenta su poder adquisitivo, su consumo, lo que se produce en zonas francas va al mercado norteamericano, por eso ha ocurrido. De manera pues que yo no creo que este gobierno pueda alardearse de que realmente ha sido una buena gestión. Este gobierno ha retrocedido sin tomar en cuenta factores como inseguridad ciudadana, que cada día...